Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos chicos en Gambis de nuevo Y estamos con alguien de color naranja Con el pelito así y con gafas Que realmente no lleva, pero bueno ¿Quién es? ¡La luchadora del amor! Toma, la luchadora del amor Pues chicos, reventad el botón de like Para que la luchadora del amor Llega hasta el final de las batallas y las gane Y yo también, ¿vale? A ver, la función de emparejamiento ya está buscando jugadores Vale, me parece genial Chicos, comentad, ¿vale? De que voy a intentar ahora ya a partir de ya Bueno, aunque ahora vienen días de navidad Pero bueno, no pasa nada Meterle más cañita a Twitch Y más directitos por YouTube De hecho, ya habréis visto hace poquito Uno por YouTube Y también quiero deciros chicos una cosita muy importante El día 31 de diciembre Segurísimamente habrá directito en mi canal Pues tomándonos las uvas Porque estaremos de tranquis por aquí Y nos tomaremos las uvitas con vosotros ¿Qué camisazo le daba a ese tío? Había un sombrero flotante Vale, eso soy yo, ¿eh? Yo lo sé, por eso me he ido Ah, por eso me has golpeado, ¿eh? Eh, pero déjame Es que caemos justo ahí, ¿sabes? ¡Oh, ahí va! ¡Hombre azul! No, en verdad no eres azul Pero bueno ¡Eh! Toma, porque no venía por mí He provocado He tirado a uno Y he provocado la caída de otro ¡Déjame! Quita, 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 quita ¡Hamburgueso! Vale, ya no tienes hamburguesa Por listo Me la he comido Ahí mira la cocorota Cuando te empiezas a quedar calvo ¡No! ¿Vale? Queda el gato No sé qué haces en la cinta Saltando ahí sin hacer nada No, estaba mirando Si había alguien por ahí escondido Es que como se ve más cerca No se ve si hay alguien Eh, he hecho mucho en falta El cogerlos Y que se lance el muñeco Un poquito más fácil Que ahora tienes que dar la vuelta Y entre que dar la vuelta Eh, digamos que se despierta Etcétera O también puede cristal La vez daba el like, ¿verdad? Porque justamente Acaba de ganar Y lo ha tirado por encima de la valla Mira que eso le cuesta a ella a veces, ¿eh? Es que estoy súper pro Hoy está Que creo que nos va a aniquilar a todos Pues chicos Reventemos el botón de like Para que hagamos más directitos de todo Oye, un día Ostras, el bug de ese Un día de un directo de Gambis ¿Cómo sería? ¿What? Estaría curioso Yo lo sé, pero soy verde, ¿sabes? Ya, ya sé que eres verde Que no Que te tumbes, te he dicho Que te tumbes ¿Ves? Si es que tumbado eso está mejor A ver Y si no decís sola a Mary Que debería de estar aquí Y no está Porque está tumbada con su mantita Y todos al Twitter de Mary Y le ponéis Y le ponéis Eh Mary la de la manta De parte del locazo, ¿vale? No Me he provocado la caída de dos ya ¿Estáis aquí? Hola ¡No! ¡Yuu! Eh, alguien queda Alguien queda Alguien queda No Voy a cometer el error ¡Oy va! ¿Dónde vas? Seguridad Policía Poli Pero que ¡No! No abuses del poder No Eso es abuso de poder ¡Hombre! ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Eh! Es un rebelde en toda regla Te lo digo, ¿eh? ¡Rebelión! 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 Sube, sube otra vez Tú sube otra vez ¡Rebelión! ¡Rebelión! Es que se gira el muñeco solo De verdad, ¿eh? Es como si tuviese un imán Hacia el lado Y hiciese ¡Nyaa! Como si la niña del exorcista Lo poseyese Es que El policía te ha dicho ¡De perfil! Escúchame No serás tú la niña del exorcista, ¿no? A veces ¡Ey! Cristal es la niña del exorcista Pero eso es verde ¡Claro! A ver ¡Rebelión! ¡No! ¡Rebelión! ¡No! ¡No! ¡Abuso de poder! ¡Abuso de poder! ¡Ah! ¡El chichameano que! ¡He caído! ¡Abuso de poder! ¡Dale! ¡No no abuse más nunca de poder! ¡Abuso de poder! Bueno ¡Abuso de poder de superhéroe! Es un luchador como yo Pero ese no es de labor Ese es el luchador de la justicia Bueno, si eres de la justicia No tienes trabajo en el chico Toma, justicia ¡Toma! Venga ¡Rebelión! ¡Rebelión! Pero aquí no deja de coger la valla Es que le han hecho mal esto, tío Toma Ahí sí que le ha dado fuerte ¡Eh! ¡Que se en el medio y no se caía! ¡Que esta es la fiesta! ¡Ah! Pero es que ¿Qué? ¿Estás quieto? Que tengo que aprender a tirarlos otra vez ¡Quita, policía! De verdad, el policía ¡Rebelión! ¡Y no cae nadie de los que tiras! A ver ¡Píllalo! Ven aquí ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Toma! Estos chicos no lo hagáis, ¿vale? ¡Uy! Pero es que no caen ¡Rebelión! ¡Tengo tu sombrero! Tú verás O caes O sufrirá Pero a ver ¿Qué pasa aquí, tío? ¡Pasa el luchador en el otro lado! ¿Pero a dónde vas? A ponerle otro lado ¿Pero qué haces? Ah, ahora está allí Bien No, no Está en el otro lado Pero de la valla Ya, ya lo he visto Ya lo he visto Ya lo he visto ¡Rebelión! ¡Abuso de poder de superhéroe! ¡Epa! ¿Quién se va a caer aquí? ¿Quién se va a caer aquí? ¿Quién se va a caer aquí? ¿Los dos? ¡Casi! ¡Yuhuu! ¡Yuli chupi! ¡Jejeje! ¡Yuli chupi! No sé lo que he dicho, ¿vale? Pero he ganado Una más Y consigo ganar ¡Espierta! ¡Que ahora son tres! Le estoy volviendo a pillar el hilo a esto, ¿eh? Lo que pasa es que me cuesta muchísimo tirarlos ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Hamburguesa, poder y rebelión! ¡Hamburguesa, poder y rebelión! ¿Pero por qué el sobrero sería que me ha muggeado? Y el primero en caer será... ¿A qué soy yo? A ver, hamburguesa socio ¡Toma! Nada más he hecho una hamburguesa rica ¡Ah! Esto es lo que pasa Cuando cambian las cosas Que para intentar tirarlos Hay que dar la vuelta Mira, la niña es racista ¡Yuhuu! Hay que dar la vuelta Hay que hacerle como una onda Ahí ¡Uuuh! ¿Y me caigo yo? Aquí siempre me caigo yo Por la manía de haber cambiado eso Mira que estaba bien, ¿eh? Estar delante y tirarlos así ¡Fuuh! Para adelante y para abajo Eso estaba muy bien Pues no Se han tenido que fastidiar, oye ¡Vamos! ¡Tengo el policía aquí! Eh, hamburguesinis 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 ¡Se ha caído! ¡No! ¡Se ha agarrado! No huyas de tu deber Como hamburguesote Que significa alimentarme ¡Me he tirado! Alimentarme 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 ¡Eh! Espera, espera ¿Queda alguien más? Vengo de ese lado y no había nadie Pues a ver, vamos a ver bien Vale, gracias Pues voy a ver bien Voy a dar la vuelta de reconocimiento Venga, cada uno por un lado Nos encontramos allí Oye, ¿en las escaleras te has fijado? Espérate que me caigo ¡Mira lo que te traigo! ¿El qué? ¡No te veo! Le he tirado ¡Un palo! ¿Cómo que un palo? No, claro Ya te había tirado yo a ti Venga, ahora ¡Ahora! ¡Empate! ¿Empate técnico? No, no, no Ni técnico ni nada ¡No! ¡Olo, olo, 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 olo! ¡Escúchame! ¡Hala! ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Y gana el rebelde! ¡Le gana la línea del sorcista! ¡Yijuu! Voy a voltear ¡Hinto la nuca! ¡Que me nucao! ¡Que me nucao! ¡Victoria! Eso no ha sonado nada bien De verdad, ¿eh? ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Ya está! ¡Dejemos la rebelión! ¡Soy un ciudadano de mundo! ¡Venga! A ver si encuentra Pues chicos, lo que decía, ¿vale? Por Twitch le daremos a jueguecitos Por YouTube también le vamos a dar directitos Y os recuerdo que en YouTube podéis haceros patrocinadores En el botón de arriba del chat ¿Recordáis el botón de... O sea, el chat de YouTube, ¿vale? Es decir, cuando hay un directo A la derecha de la pantalla está el chat Y justo arriba pone Eh... No sé qué de apoyar a este YouTuber No sé qué, no sé cuánto pone O patrocinar O pone apoyar Si le dais a ellos Convertís en patrocinadores Creo que eso lo se paga una vez Y chicos Para los patrocinadores Ya tenemos por ahora Un icono personalizado Que solamente podrán usar ellos Y la idea es Ir teniendo cada vez más Creo que somos dos patrocinadores Cuando seamos cinco Podré poner otro emoticono Así personalizado para ellos Y poco a poco así iré poniendo ¡Eh! Este es de las fuerzas de seguridad ¡Uy! ¿Qué se le ha tirado? ¡Ay, dos! ¿De qué? ¡Ay, dos! ¡Geo, tres cromos, se llamen! ¡Buah! Abuso de poder Abuso de poder Oye, y el tonto este Que tiene una cara tonto Que no se la aguanta ¿Qué? ¡No! Y me tira Ser asqueroso Pues hay tres de esos ¡Ayuda! No, 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 no Vale, yo ya estoy en el fuego Ese está quieto AFK No sé si te has enterado Si tiras al otro Que sí que estás jugando A lo mejor haces algo de provecho Es que el otro también Me estaba pegando antes Tú eres la niña del exorcista O eres verde O eres morada, chaval Soy rosa O eso Estoy con uno que... ¡Ay, no, ayuda! ¿Pero este por qué vienen todos a por mí? No, ¿eh? ¿No? Uno se ha quedado Este es el que me ha tirado a mí Este Y no es malo, ¿eh? Mira, mira Ese sí que sabe tirar bien, tío ¿Qué estafa? Es que tres a por uno Ya, ya, ya Creo que son tres amigos Y van los tres ahí Pim, pam No, claro Si está gracioso Que van a estar todos vestidos igual Pero, madre mía Madre mía Vamos contra el poder Vamos contra los de... Policía Vamos contra los... ¿Contra quién? ¿Cómo se llama esto? Ostras, somos diez de la partida Vamos contra los de contención Contra los... Armados con traje Contra... ¡Oh! Contra los oscureros Vamos a salir muy juntos Y si salimos tan juntos Solo significa una cosa ¡Palos y cabezazos! ¡Palos y cabezazos! ¡Palos y cabezazos para todo el mundo! Muchos palos y cabezazos Para todos Ah, claro Como se está poniendo la equipación Hay que esperar a que se conecten Porque se está poniendo la equipación Para aguantar mejor los golpes ¡Nye, ñe! En verdad no, es mentira Pero lo estoy inventando Pero vamos a ir a por ello, chicos Y espero que los videos Estéis viendo mejor A más calidad Quien lo vea a 1080 o a 60 Porque lo estoy grabando Con un bitrate mayor ¡Soy amarillo! ¡Soy de oro! ¿Eres amarillo? Yo soy moradillo ¡Este! ¡El carapán este! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós! ¡Esto es la primera! Vale, ven aquí, carapán ¡Me ha llevado el viento! Ven aquí, carapán ¿Dónde estás? ¡Ah, mírate! Escalando, escalando ¡Pero tienes de oro! Soy de oro, soy de oro Es como cuando te dicen ¡Vales, oro! ¡La táctica de la hamburguesa! ¡Pa! ¿Le quitas el pan? No, el pan no, ahora falta el quecho Me quedas solo compañero Soy de oro, chaval, eh Sí, 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 ahora se contó Se están cayendo Que se pintan y se quedan ahí quietos En la calle, ¿sabes? ¡Pah! Madre mía A tomar viento, venga Vale, espera Tal cual estás tú a la derecha, está colgando ¡Que se cae, que se cae! ¡Que se caiga, que se caiga! ¿Dónde está? Abajo del todo, está... ¡Ay! Se le ha caído el gorro de hamburguesa ya Cuidado, eh Vale Es que le queda solo una mano Yo no sé a dónde pretende ir Es que no sé dónde está exactamente ¡Ole, ole, ole! ¡Lo veo en tu pantalla! ¡Lo veo! ¡Se ha ido! ¡Ole, ole! ¡Me ha que culillo! ¡Ole, ole, ole, ole! ¡Me quedo colgado a una mano! ¡Un movimiento! ¡Sí! ¡Sí! Vale, chicos Vamos pa'lante La hamburguesa cayó Le hice la hamburguesil Y se quedó... La hamburguesa tiene que ir debajo del todo ¡Mira este! El geo ¡Mira el geo este! Sí, sí, hay dos ahí ¡Rebelión! ¡Rebelión! ¡Vamos, vamos, vamos! Es que me estoy intentando coger contra eso ¡Contra las fuerzas del orden! A ver, hamburguesote con calvicie Que no tengo nada contra la gente con calvicie Da igual, si yo también me voy a quedar calvona Pero bueno ¿Qué? ¡Ah! ¡No, no, 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 no! ¡Contra las fuerzas del orden! ¡He tirado! ¡Le he quitado el casco! ¡Le he quitado el casco! ¡Rebelión! ¡He tirado tres ya, eh! ¡Te lo digo! ¡He tirado a ese! ¿Pero qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué solo quedas tú? Ah, no hay nadie más ya Vale ¡Rebelión contra la cristalera! ¡Adiós! ¡Adiós, chaval! La línea del exorcista nos vuelve a ganar Es que o es verde o es rosa morada, ¿sabes? Eres morada, Rosira es otra persona No, sí, yo soy como el... Hay alguien chapoteando en el agua Sí, se escucha Se escucha a su río, su río Y me encanta este sonido Atención, próxima parada a tu casa Madre mía Contra las fuerzas del orden ¿Qué pasa? No he pagado el ticket ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a pegar? ¿Qué pasa? ¿Que me vas a pegar? Mira que cojo un cono Me estoy muy loco, eh Estoy loquísimo, hijo El cono Y tú ¡Este es tonto! ¡Ay! Que os arreglo en el cono, eh A ver, hamburguesilla ¡Qué vete a ese! Que si te estoy dando yo por el otro A tomar viento ¡Ay! Estoy en el agua Mira que te doy con el... ¡Toma, eh! Toma, chaval Hamburguesa bien hecha ¡Oh, oh! ¡Científico! A ver, la ecuación física cuántica De siete más ocho Toma Mira, siete más ocho significa Que pierde su tren, señor A ver, vete de aquí Jeje, sube, sube Tú ten lo que tienes que tener para subir Que te meto, eh ¡No, no, no! ¡Bien, bien, bien! ¡Que pierdes el tren, compañero! Jeje, jeje, jeje ¡Ulo, lo, lo, lo! Que se mete aquí arriba ¡Ayúdame con este! ¡Qué es tu pesado! Perdiste el tren Por no hacerme caso, compañero ¡Aca, Carla! Y ahora... Y ahora... ¿Cómo que ayuda? ¡Ay, el carapar ese! ¡Sí, te lo lo gané! ¡Cógeme! ¡Cógeme! ¡Gané! ¡Gané! ¡Sí! ¡Que voy por aquí! ¡Ay, que me resbalo! ¡Jeje, jeje, jeje! ¡Estás maldado! Una más para ganar el título Le estoy volviendo a pillar el hilo a ganar, eh Y estoy empezando, empezando a pillarle el hilo A lanzar ¡Ay, mira! El tejado, la azotea Vale Contra la rebelión Contra el azul voy yo, eh Yo contra el amarillo, rosa ¡Eh! ¡Pam! ¡Fuerzas del orden! ¡Fuera! Ya te he quitado el casco Te desarmaré entero Y te venceré ¡Ay, que me estoy llevando yo! ¡Yo estaba llevando de la mano! Pues al azul ya le venció La hamburguesa contra las fuerzas del orden Vale, la fuerza del orden ¿Qué haces? ¿Qué haces, hamburguesa? Que estoy librando del que te da Y encima me vienes a mí a dar ¡Fuerzas del orden! A tomar por saco, venga ¡A mí no me vengas! Con tu chulería, eh ¿Pero por qué no puedo cautizar a este? ¡Que te vayas, hamburguesa! A tomar muy viento ¡Espale! ¡Oh! ¡Qué! ¡Y a tomar viento a todo el mundo! ¡No me vengo siquiera que salga! ¡A tope! ¡Victoria! ¡Que estafador! Espero que os haya molado, chicos Y si os ha ido a reventar el botón de like Y nos vemos en el siguiente vídeo de Gambis Y más like para directitos Etcétera, etcétera, etcétera ¡Oye, mira mi nombre! ¡Soy! ¡Adiós! 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 ¡Gracias!